Ciencia, salud y medio ambiente. Quinto grado, la erosión por deforestación. Hola amigos, soy Orlando. En esta ocasión hablaremos sobre la deforestación, este tipo de deforestación causado por erosión. También hablaremos sobre características muy interesantes sobre la superficie del suelo y también sobre su dinámica, es decir, sobre pequeñas partículas y también las características físicas que estas partículas poseen. ¡Comencemos! Históricamente, el suelo ha sido asociado con la fertilidad y la producción del fruto de la tierra. Los mayas tenían a su dios de la agricultura, Yum Cax, como el señor de los bosques, que extendía su protección a los maizales y era invocado por los agricultores mayas para proteger sus cultivos y producir buenas cosechas. Por otro lado, el dios azteca Tlaloc representaba, entre otras cosas, la lluvia y su consecuente fertilidad hacia el suelo para producir alimento. El suelo es una capa de materia que recubre toda la superficie terrestre. El suelo es la capa que está entre la atmósfera y la corteza interior de la tierra. También es la capa fértil que produce los cultivos y también produce el alimento para muchas plantas y muchos animales. Una de las cosas que influye en la formación del suelo es la lluvia, el viento, el clima mismo durante un periodo largo de tiempo. Pero también hay otras cosas que influyen, como microorganismos y otros seres vivos. Hay muchos animales que viven sobre la superficie del suelo, hay otros que viven debajo de la superficie del suelo y también hay organismos muy pero muy pequeños, microorganismos, que están entre las capas del suelo. Esto influye en la formación del suelo por muchísimo tiempo y a través de bastantes y bastantes años. Ahora, el suelo también se forma a través de la degradación de las rocas. Cuando una roca está expuesta a la superficie y al entorno y al clima, la lluvia y el viento influyen en la degradación o en la meteorización de la roca. Cuando la roca se pulveriza, esa partícula tan pequeña forma parte del suelo. El suelo es un sistema abierto que está influido por todos los factores ya mencionados. Sin embargo, el suelo está formado por mucha materia orgánica. ¿Qué quiere decir esto? La materia orgánica es más que todo aportada por vegetales, plantas y árboles. Además, también hay materia orgánica que proviene de animales que han muerto y se han descompuesto en la superficie del suelo. Además, el suelo está formado también por pequeñas partículas y también pequeños espacios llamados poros. Estos poros pueden ser llenados por aire o también pueden llenarse por agua después de un riego o después de una lluvia intensa. La deforestación o la pérdida de la cobertura vegetal sobre el suelo es lo que afecta el fenómeno de filtración del agua en la materia fértil del suelo. Para entender este fenómeno de la filtración del agua, hagamos un pequeño experimento. Acá tengo yo materiales que son muy sencillos. Lo primero es conseguir dos muestras de suelo. El primero que observan ustedes en esta caja es un suelo arenoso, muy arenoso, es expuesto y este tipo de suelo lo puedes encontrar en los caminos o en zonas que han sido erosionadas durante mucho tiempo o que hace poco han sido erosionadas. Y luego el otro tipo de suelo, como puedes ver es diferente incluso en el color, es un suelo que llamamos tierra negra, suelo para poder sembrar, que lo puedes encontrar en el jardín o donde haya mucha vegetación o incluso en una maceta. También tenemos un gotero y tenemos agua. Ahora realicemos el experimento. Vamos a observar cómo la filtración es afectada por la partícula y por los poros que hay en cada tipo de suelo. Si tú tienes un cronómetro a la mano, puedes hacer el ejercicio de tomar el tiempo para ver cuánto tarda la gota en filtrarse en cada tipo de suelo. Lo vamos a hacer en este momento de manera demostrativa, así que pon atención. Comencemos con el suelo arenoso y veamos cuánto tiempo tarda la gota. Ten cuidado en esta parte de arrojar la gota de la manera más suave posible para no impactar la partícula. Es casi inmediato. Repitámoslo. Ahora veamos cómo se da la filtración en el suelo o tierra con materia orgánica. ¿Nota? En este tipo de suelo, la gota tarda un poco más, unos cuantos segundos, en ser filtrada completamente hacia los poros. Ahora repitamos este mismo experimento, pero hagamos o simulemos que estos son suelos en pendientes o en ladera. Levantemos las cajas Petri. Recuerda que tú puedes tener en tu casa cualquier recipiente, un plato que sea plano o un plato un poco hondo para poder colocar las muestras de suelo. Si inclinamos las cajas Petri, estamos simulando que el suelo está en una pendiente o en un cerro o en una colina. Y ahora vamos a observar la filtración. En este caso, vamos a variar la gota y simulemos una lluvia o simulemos una escorrentía. Veamos en el suelo arenoso qué es lo que sucede. ¿Nota? Se filtra, pero si tú observas, la gota de agua que impacta el suelo hace agujeros. Entonces, las partículas en el suelo arenoso se van desplazando junto con el impacto y al final tenemos un agujero que muy posiblemente es arrastre de estas partículas. Ahora probemos con el siguiente tipo de suelo. Veamos qué sucede también. El impacto de la gota. Nota cómo las partículas retienen el agua y también la capilaridad hace que el agua se mantenga en este tipo de suelo. Y el desplazamiento de las partículas es mucho menor al desplazamiento de las partículas en la arena. Es muy interesante esto porque esto nos da la idea de cómo influye la deforestación de los suelos en el tipo de filtración que estos puedan tener. La infiltración es el fenómeno que se da en el suelo y que depende de varios factores como la textura del suelo, la partícula o el tamaño de la partícula y también otros factores que son muy complejos, pero que pueden ser medibles. La infiltración también está relacionada con la susceptibilidad que tiene el suelo a ser arrastrado o ser erosionado. Además, hemos visto en estas demostraciones cómo el suelo desnudo es más vulnerable al impacto de la gota de lluvia que con respecto al suelo que tiene materia orgánica en su superficie, en donde la gota tarda mucho más en ser filtrada. Al no encontrar follaje en la materia del suelo, de la superficie, la lluvia cuando cae no presenta ninguna resistencia para poder fluir y el suelo está totalmente vulnerable y desnudo para que sea arrastrada toda la capa superficial de él. Sabemos que en los suelos fértiles también existen varias materias orgánicas y también hay muchos microorganismos como ya lo mencionamos. Esto significa que hay una gran cantidad de una materia llamada humus. Este humus provee también protección al suelo contra la erosión. Si el humus ha desaparecido a través del aire o a través de la lluvia, entonces el suelo es vulnerable y puede ser arrastrado muy fácilmente. ¿Dónde va a parar todo el suelo perdido por la erosión? Los cuerpos de agua acumulan sedimentos que antes se retenían por las zonas boscosas. Toda la capa superficial de un suelo desnudo por causa de deforestación es arrastrada hacia las cuencas de los ríos o quebradas cercanos. También a los cuerpos de agua estáticos como lagos y lagunas. Este fenómeno se llama asolvamiento. Se pierde la profundidad y se altera drásticamente las condiciones de los ecosistemas acuáticos, especialmente la penetración de luz por la turbidez y el balance de los nutrientes. La eutrofización es la acumulación excesiva de los nutrientes inorgánicos que usualmente desencadena proliferaciones de algas que son nocivas y el incremento de la acción descomponedora de los microbios. Ambas acciones pueden disminuir el oxígeno disuelto en el agua y alterar el pH hasta niveles no tolerados por las especies originales de este ecosistema. La preservación de suelo es importante sobre todo en aquellos que son destinados a uso agrícola. Hay muchas barreras como barreras vivas y barreras muertas que pueden ser utilizadas como métodos de protección ante los suelos que son cultivados en laderas o pendientes. Además, hay otras especies de medidas de protección que pueden ser utilizadas en este tipo de suelo. Sin embargo, la mejor forma de proteger el suelo es, primero, hacer un estudio de este, un estudio que nos dé una idea sobre las características físicas del suelo y también hacer o preservar la vegetación boscosa, la vegetación nativa de la zona. También, si se va a cultivar en pendientes o en laderas, es necesario poder trabajar los cultivos de manera alternada con barreras vivas o con barreras muertas, ya sea el caso. Sin embargo, las barreras vivas aportan otro beneficio ecosistémico porque preservan el suelo y además preservan la biodiversidad de la zona. Sabemos que en un suelo desnudo hay mucho riesgo inminente de erosión. También, en un suelo desnudo, la escorrentía, es decir, el flujo del agua hacia abajo cuando llueve, es muchísimo mayor. Y no solamente existe el riesgo de erosión, sino también existe un riesgo inminente de desplazamiento, de deslave o de derrumbe de grandes porciones de tierra de esas laderas hacia abajo. Hoy hemos aprendido muchas cosas interesantes sobre la erosión causada por deforestación. En primer lugar, hemos aprendido que el suelo es la capa más superficial de la corteza terrestre y que es la capa fértil. También hemos aprendido cómo la filtración o la infiltración se ve afectada por el suelo desnudo, que es causado a su vez por la deforestación o la eliminación de la capa vegetal. Y también hemos aprendido que los suelos desnudos, y a través del experimento, hemos visto que son más vulnerables al desplazamiento de escorrentía, lo que aumenta el nivel de riesgo de erosión y también de desplazamiento de tierra. Ahora te toca a ti. Responde las siguientes preguntas relacionadas con el tema que hemos visto hoy. Primera pregunta, ¿conoces áreas que hayan sido deforestadas? Si tu respuesta es positiva, te damos unos ejemplos. Construcciones recientes de zonas residenciales, ampliaciones de carretera y otras áreas parecidas son deforestadas. Pregunta 2, ¿consideras que hay relación entre la deforestación y las inundaciones? Sí la hay, ya que ésta se ve afectada en la capacidad de infiltración del agua en el suelo. Pregunta 3, ¿qué podemos hacer para reducir el impacto de la deforestación en nuestro país? Podemos promover la siembra de árboles y proteger las áreas boscosas de nuestro país, que también son conocidas como áreas naturales. Muy bien amigos, hemos aprendido muchas cosas interesantes sobre el suelo y sobre algunas características físicas que éste tiene. Espero que hayas aprendido y que también hayas tomado buenas notas en tu cuaderno del experimento que hemos hecho y te invito a que lo puedas replicar en tu hogar. Muy bien, llegamos hasta aquí. Espero que estés presente también en la próxima ocasión, siempre en tu espacio, aprendamos en casa. ¡Hasta luego!